A lo que voy es que debe haber una estructura física y arquitectónica o de diseño de paraderos donde sean seguros. A eso está la benemérita. Donde de ensombra, incluso, en donde haya en donde sentarse. De esos no hay en Tehuacán. Y movilidad segura, eso por eso se llama movilidad segura. Y que pueden hacer un negocio esos paraderos porque pueden ser fuente de publicidad. Sí, no, definitivamente. Y otra de las cosas importantes, un paradero es para que la gente se eduque y la combi no se pare donde quieran ni el transeúnte. Una pregunta. Ahí sobre la 2 Oriente pusieron un carril especialmente para las combis. Yo hoy en la mañana venía por ahí. Y lo invaden. Lo invaden los particulares, por un lado. Por otro lado, nuestro cerebro en automático, cuando ves el verde, te arrancas. Y resulta que nada más es para las combis. Ha habido muchos accidentes. Esa es movilidad segura. ¿De dónde saca esta, de dónde sale esta idea? Yo no la he visto en otros lugares, por ejemplo. Sí, sí existen. ¿En dónde? Sí existen. ¿En qué ciudades? Distrito federal. Es un estudio. Pero en Puebla no. Bueno, no. Es en grandes, grandes, grandes ciudades. Lo que sucede es que ahí es donde viene la movilidad segura. Exacto. Ahí es donde viene la educación vial. Por eso es que Telmex, por eso es que a través de Luis, de Luis Carlos Franco, se ha hecho la invitación de que el corredor Paco Uname esté aquí con nosotros para que él también, a través de su imagen como corredor, ahorita que está fresquecita 24 horas, que acaba de suceder el domingo, viernes, sábado y domingo, él dicte una conferencia con respecto también a lo que es movilidad segura. Estamos apoyando, es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, apoya ese proyecto que trae Luis Franco. Muy bien. Gracias. Y bueno, desde luego, Luis también está acompañado de José Alberto González, quien es dirigente de la Juventud Popular. José Alberto, adelante. Ok, perfecto. Sí, por favor, si eres tan amable. Estás involucrado también en este proyecto de movilidad segura. Sí, muy buenas tardes, René. Buenas tardes. Bueno, aquí la situación es lo siguiente. Nosotros venimos trabajando en conjunto con nuestro amigo Luis Franco y con nuestro proyecto que se llama Casa Joven, que viene emprendiendo lo que son diferentes tipos de trabajo social, cursos o cualquier actividad para beneficio de jóvenes. En este caso, como vienen a presentarlo tanto en la Universidad de la UAP, lo que es lo de la educación vial, pues se nos hace algo muy importante para los jóvenes. Sabemos que los jóvenes a veces no tenemos conocimiento alguno de los accidentes que podemos ocasionar por cualquier tipo de situación, a veces por andar trayendo el celular, a veces por no saber que la luz verde, luz roja o luz amarilla en qué significa. Entonces, yo siento que es un buen proyecto que traen nuestros amigos y pues los jóvenes estamos orgullosos y estamos dispuestos a trabajar en conjunto. Entonces, aquí también venimos de más jóvenes que pues también darán cada uno su punto de vista. Bien, muy bien. Bueno, vamos a platicar con otros jóvenes. Está con nosotros también José Oropesa, Juan Carlos Rodríguez, todos ellos jóvenes que están participando en movilidad segura. ¿Qué tal, amigo René? Mi nombre es Jorge Oropesa, como ya lo decías. Ahorita tenemos una iniciativa llamada Casa Joven. Están aquí varios líderes de Tehuacán que están preocupados tanto por lo que ya decíamos ahorita con Franco, por la viabilidad. Qué bueno que se traen este tipo de eventos porque la verdad yo creo que ya nos concierne a todos, ¿no? Los jóvenes ahorita no han sido escuchados, no hemos tenido oportunidad y sobre todo les hacen falta muchos espacios. Y yo creo que qué mejor espacio que este que ahorita nos va a traer este el amigo Franco para que todos los jóvenes pongamos también manos a la obra, ¿no? Así es. Les presento también aquí al amigo. Bueno, primero que nada, buenas tardes, Franco, René y más que nada por darnos la oportunidad, ¿no? El espacio y como dicen muchas de las personas de los adultos, ¿no? Darnos la confianza, la seguridad. Ahorita vemos en estos tiempos que existe esa incertidumbre en cuestión de falta de confianza en cuestión de los jóvenes, no hay esa seguridad, no hay esa empatía en cuestión para confiar en nosotros y logremos lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Ahorita nuestros ideales, nuestros sueños, los proyectos, las metas no se escuchan. No hay esa confianza en cuestión para nosotros poder crecer. Ahorita lo que Casa Joven va a hacer va a ser darnos la confianza. Hay jóvenes que tienen metas, tienen ideales, hay sueños y quieren lograrlos, quieren expresarlos. Ahorita no nos damos cuenta de esa incertidumbre emocional. ¿En qué me refiero a lo emocional? Que la mayor parte de las personas nosotros tenemos que tener una confianza para poder expresarla. Ahorita lo que nos está haciendo el señor Franco nos está dando ese espacio, esa casa. Ahorita como acciones inmediatas vamos a tener refosteraciones en las colonias, vamos a tener trabajo en asilo de ancianos, vamos a tener campañas de afiliaciones, cuidados al medio ambiente y lo que es más en la seguridad vial. Vamos a estar ubicados en Boulevard Adolfo López Mateos número 123 entre 12 Sur y calle Ustente Colonia Arcadia Catehuacán Puebla. Y pues estamos para servirles. Más que nada ahorita este llamado es para los jóvenes, para que se integren, para que den esa confianza de que los vamos a apoyar y de que ahora sí ya los vamos a poder expresar. Muy bien. Pues yo les agradezco muchísimo su visita, qué bueno. Esto de los celulares, ahora que lo mencionas, Luis, Oscar, qué delicado, ¿no? Muchos accidentes por ir hablando y ya no solamente hablando, porque un teléfono no solamente te sirve para hablar, sino más para mandar mensajes, WhatsApp, navegar, en fin. Entonces, ¿qué tan grande es la incidencia de accidentes por el uso de celulares? Bastante. Bastante. Está considerado que primero era el alcoholismo. Ya lo rebasó el celular. Ya lo rebasó el celular. Ya lo rebasó el celular. Mira, el celular es una gran herramienta y qué bien que la tengamos, pero también hay que aprender el celular de etiqueta. ¿Cuál es la etiqueta para poder utilizar el celular? Y principalmente, ¿cómo lo vamos a educar por medio de la familia? Si ustedes se dan cuenta, todo mundo a la hora de comer en familia está con el celular en la mano. No, señores, eso no debe de ocurrir. El momento de comer, el momento de una reunión, se debe de convivir. El celular es para otra cosa. El celular es una herramienta de trabajo. Yo veo ahora que los chicos, la novia y el novio, en lugar de estar un poquito más juntitos, están mandando mensajes de enfrente y está la novia enfrente. Sí. La novia está enfrente. Yo creo que eso hace Oscar. No, amigo, está en una época bonita en donde era poesía, ¿no? Era poesía, ¿no? Era poesía. No mandabas un teletipo o un fax. Sí, no. No, no eran ni fax, no, eran recados. Bueno, sí, cierto, el celular te ha robado tu cámara de fotos. Así es. Ya, nadie usa cámara de fotos. Ha robado tu reloj. No, es una maravilla. Tu tiempo, ¿no? Te ha robado, sí, y que no te robe a tu familia. Y que no te robe la vida, sobre todo. Eso es, que no nos robe la familia, que no nos robe la vida. Híjole. Pues, René, para mí es un gusto estar aquí, como te lo repito, y pues también tenemos varios proyectos aquí con los jóvenes y para mí es un honor. Y aquí Alex te puede decir, Alex, un poquito de la semblaza de que es la seguridad vial y de los pilotos por la seguridad vial. Viene un amigo muy querido para mí que se llama Francisco Namegusi. Este próximo viernes estará aquí en Tehuacán. Y pues, la verdad, él es un expositor de este programa certificado, lo digo, certificado, porque son 61 nada más pilotos certificados que pueden dar este mensaje, porque tienen la experiencia, tienen los cursos, tienen muchas cosas que se son preparados para dar este discurso, este gran motivo por los pilotos, por la seguridad vial. Alex, no sé si nos puede decir. A ver, rápidamente, porque el tiempo se nos va, por favor. Claro que sí, gracias, René. Bueno, básicamente lo que es Pancho Nami, toda su carrera en la cuestión de los rallies, es que empezó desde 2008 a la actualidad. Él empezó en la participación del Campeonato Nacional en Colima, ganando el segundo lugar, León en cuarto lugar. Muy bien. Y bueno, también ha sido campeón de rallies y subcampeón general de rally de América y rally mundial. Muy bien. Entonces, básicamente tiene una carrera bastante extensa, es una autoridad en su rango y actualmente ha participado en un rally en el cual está teniendo una gira por el estado de Puebla. Muy bien. Este es un evento de Fundación Telmex y de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, lo cual nos da muchísimo gusto. Felicidades Oscar Cabrera, de la BOA, felicidades Luis Carlos Franco. Muchísimas gracias de Fundación Telmex, ¿Verdad? Así es. Vayan, asistan. Así es, es un programa que es de Fundación Telmex. Cuando te vi con tu chaleco, pensé que venías a reparar los teléfonos, porque está fallando. Sí, es un gran regalo. El internet está muy lento. Es un regalo de Checo Pérez ahí. Y es Telmex. No, no es cierto. Sí, sí, es un regalo de ahí. Tuve el honor de estar en el privilegio, de poder convivir ahí con los pilotos y fue un regalo que, pues la verdad, para mí es un honor poder portarlo, ¿No? Muy bien. Nuevamente, gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Faltan diez para las dos. Pues Rafa, platicamos un poquito porque hay muchas actividades en la Universidad Leonardo Gariño. Así es, este, mi querido René. Hoy iniciamos las jornadas de nutrición con unas, dos conferencias magistrales.